Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandro, estamos acá en Valorant. Es mi primer video de Valorant, así largo, quitando algunos shorts que hice. Hablando, digo. Así que, nada, vamos a jugar con Cypher y con Death Clock. Los dos agentes tramperos. Yo le digo así, tramperos, porque ponen trampa. Sí, esta es la calidad del video. Bueno, empezamos con Cypher. Cuando estamos atacando, yo pongo mi cable trampas así, en la retaguardia, para ver qué pasa. Para que no nos sorprendan, justamente por la retaguardia. A ver, mi cámara, ¿qué dice? Ah, Fenix. Siempre con tu pared de fuego. Ok, primera kill. Siempre vigilo la retaguardia, para que no vengan por atrás y no las pongan bien puestas. Me ayudo con la camarita. Me encanta esto de la camarita. A ver. Cuidado. Ahí está. Y por atrás. Ok, primera victoria. Bastante bien. El segundo round fue bastante más sencillo. Murieron rápido. Agarro una kill. Siempre pongo el cable trampa ahí. Puse la camarita. Faltaba uno nada más. Y esto hace la reina. Empieza a perrear. Sí. Quitate, bonita. Quitate, bonita. Ok, la primera parte no estuvo tan mal. Sacamos una buena ventaja de un 8 a 2. Utilicé poco mi ulti. Porque venía bastante sencillo la cosa. Parecía que se rendían. Hasta que... Una AFK. Y cuando aparece una AFK, como que el equipo contrario, por más que esté perdiendo por una gran diferencia, toma valor, toma coraje y... Y así empezó nuestra decadencia. De un 8 a 2 pasamos a un 8 a 7. Perdimos 5 rondas seguidas. Todo por culpa de la AFK. Ellos siempre iban a B y yo tenía mis cables. Teletrampas. Tenía mi camarita. Tenía mi... Mis círculos esos. Esas trampas que no te dejan ver. No me acuerdo. Nunca me acuerdo cómo se llaman. Así que nada. Así que era... Emboscada tras emboscada. Y sacamos un 7... 2... Y sacamos un... Era emboscada tras emboscada. Y sacamos un 12 a 8. Y este es el último punto. Voy con mi Odín. Generalmente voy con Odín en los últimos niveles ya cuando estamos por ganar. Y ahí... ¡Bium! Ganamos. Bien. Cypher aprobado. Me gusta Cypher. No me gusta tanto su ulti pero me gusta el resto. Ok, empezamos con Decklock. En Breeze. Primera parte. Defendemos. Y... Empezó bastante bien esto. Creo que empezamos ganando... 3 a 0. Sí, un 3 a 0. Después la cosa se equilibra. Y... Estuvo muy difícil. Esta... Partida. Decklock no... Defiende bien pero no ataca bien. Yo creo que poniendo, viste... Siempre en... Al menos en... En la zona B. Poniendo siempre las... Las... Las trampitas estas. Las trampas. Puedes contrarrestar el ataque enemigo. Pero cuando ataca medio como que... Creo que Cypher es más útil atacando que defendiendo. Y Decklock más defendiendo que atacando. Pero bueno. Estuvo muy difícil esto porque ellos atacaban. Eso sí, la ulti nunca me salió. Nunca me salió la ulti. De ninguno de los dos. Va. Creo que la ulti de Cypher es más... Útil. Que... La ulti de Decklock. Porque tenés que tener casi mucha suerte para pegarle. Igual con Decklock me gusta hacer esto. Poner... Mientras todos van a B. Pongo... Pongo esta trampita acá. Y espero que algún desprevenido caiga. Y le pego. Otra vez. ¡Ah! Desprevenido. Dos veces. Tiro otra por las dudas. Cada vez que van a A. Yo voy a B. O es B. Y voy a A. Y tiro la trampita. Y siempre es muy efectiva. Porque siempre pasa alguien por ahí. Íbamos 12 a 11. Teníamos todo para ganar. Y miren lo que pasa. Atrás, 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 atrás. Ahí me matan. Y luego atrás. Un enemigo sigue en pie. Una más, una más. Gecko hace lo suyo. Tira su ulti. Y salta. No lo puede matar. Tremendo. Última parte. Después del desempate. Los engañé. Fui a A. Mientras todos fueron a B. Y después los agarré por las espaldas. Y boom. Ganamos. Muy difícil. ¿Con quién me quedo de los dos? Yo creo que Cypher me gusta un poquito más que Deathlock. Los dos me gustan. Pero Cypher. O sea. Si Cypher es un 10. Deathlock es 9. Más que nada porque la ulti de Deathlock nunca me sale bien. Intenté, intenté. Veo así. Pero no sale. En cambio yo creo que si bien la ulti de Cypher no es tan útil para mí. Creo que es más útil para el equipo. ¿No? Y sí. A veces. A veces. Así como me salió la Deathlock. La ulti de Deathlock. También me sale la ulti de Cypher. Pero bueno. Eso es todo. Chicos. Voy a hacer más videos de esto. Al menos uno por semana. Son videos largos. De 8 minutos. Porque bueno. Nada. No quiero hacer videos cortos nunca más. Ya que voy a hacer videos. Prefiero que sean largos. Sé que vengo de... Soy nuevo en esto. De hacer cosas. Para Valorant. Pero bueno. Es mi pasión ahora. Jugar Valorant. Y hacer videos de Valorant. Así que les agradezco su apoyo. Les agradezco que hayan visto esto hasta acá. Que le den me gusta. Que se suscriban. Activen la campanita si quieren. Y nos estamos viendo en cualquier otro momento. Muchas gracias. Chau. Quedan 30 segundos. Escuchando. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo.